Hoy nos acompaña en el Marcapáginas la escritora Ángela Becerra. Ángela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con esta novela, algún día, hoy, premio Fernando Lara, enhorabuena por ese premio, ese galardón. Muchas gracias. Que narra, que cuenta la historia de Betsabe Espinal. Que, lógicamente, cuando tenemos una novela que narra y que se basa en una historia real de una mujer del principio, de los años 20, del siglo XX, siempre yo pienso lo mismo. ¿Qué es lo que merece Betsabe para que tenga ahora su historia novelada? Y creo que son muchas cosas, ¿verdad, Ángela? Muchísimo. Primero, hay que sacarla del anonimato por justicia, porque fue la primera mujer que lideró una huelga femenina en Latinoamérica y de las primeras del mundo. Estamos hablando de 1920. Esta niña tiene 23 años. Es capaz de levantar a 400 obreras para que se enfrenten al poder político, económico, social y clerical de la época, porque uno de los dueños de la fábrica, ella trabaja en una fábrica textil en condiciones casi de esclavitud. Entonces, cogen a niñas entre los 11 y los 25 años. Digamos que hacía muy poco había sucedido la Guerra de los Mil Días en Colombia y eso había diezmado la población masculina. Por lo tanto, había cantidad de viudas con niños y niñas que estaban muriendo de hambre y entonces se aprovechan para coger esa mano de obra barata y delicada para trabajar en los telares. Cuando yo me entero de esta historia, es el año 2013, a las 2 de la mañana pasan un documental en donde aparece la foto de ella y es una niña, además es preciosa y tiene unos ojos con una fuerza. Con mucha fuerza, ¿no? Sí, y yo ya iba a escribir otra novela y inmediatamente la aparco. Te impacta, ¿no? La historia de esta chica. Muchísimo y además, sobre todo, el hecho de que fuera tan desconocida, ¿no? ¿Cuántas mujeres habrá en ese anonimato? ¿Verdad? Sí, yo creo que muchas Betsabés todavía están para... Por descubrir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ya se ha empezado, ¿no? Ya nos has puesto en ese antecedente importante de aquellos años, de lo que había sucedido en Colombia antes, de cuál era la situación de las mujeres. ¿Qué características, al estudiar a Betsabé, destacarías de ella? Es decir, en ese momento no es fácil. Habrá otras muchas que habrán tenido igual esa idea o tentación, pero por miedo, casi siempre por miedo, ¿verdad, Ángeles? O por cualquier otra situación no han salido, no han dado ese paso, que es un paso muy valiente. Sí. Bueno, la característica de ella es la fuerza, la valentía y el poder de liderazgo que ella tiene, ¿no? Desde muy joven. Yo hasta hace muy poco pensaba que solo existía una foto de ella y he descubierto que hay una foto que aparece también en el libro, en donde está una foto de muchas niñas en un patronato y ella está de primera. Yo he descubierto que es ella con 13 años y ella está de primera en la foto y desafiante. Creo que la personalidad que ella tenía era muy importante para poder... Piensa que uno de los dueños de la fábrica era el gobernador de Antioquia, o sea, que había un poder político allí y que cuando ella decide que se cierre la fábrica, porque ya nadie entra a trabajar, el gerente de la fábrica llama al alcalde y dice que mate a dos o tres, llama al alcalde que mate a dos o tres y que ya vería cómo se acababa la huelga. La huelga no se acaba y ellos tienen que ceder frente a lo que ellas están pidiendo, cosas como que tenían el derecho a ir calzadas, se les obligaba a ir descalzas para no ensuciar los suelos, el derecho a tener el salario igual al de los hombres, les pagaban cuatro veces menos, el derecho a ser respetadas y a que las dejaran ir al lavabo, porque no las dejaban ir al baño y si no las multaban, y a que no las violaran, porque habían niñas muy jovencitas que eran violadas, acababan en el manicomio o acababan en la prostitución, así que era... es que o se levantaban o se levantaban, así de claro. Desde que tú descubres ese documental y la figura de Bechabé, ¿qué es lo que más te ha sorprendido a lo largo de la investigación para hacer esta novela? Pues mira, muchas cosas, pero entre ellas, primero, de ellas se desconoce prácticamente todo, salvo el momento en que se hace visible, porque los periódicos de la época registran ese momento. Pero lo que me parece increíble es que cuando yo empiezo a investigar, ya no en la clase social baja, donde eran explotadas, sino en la clase social alta, cómo se les trataba a las mujeres. Y en eso, aunque estaban en pueblos opuestos, sin embargo, estaban unidas en esa obligación a la sumisión y a ser dóciles y buenas, y cada una a las pobres se las explotaba en el trabajo, y a las ricas se les obligaban a prepararse para tener un matrimonio, ser amas de casa, mujeres florero, y perpetuar esta condición de sumisión que estaba la mujer. O sea que, aparte de que esta novela sea un canto épico a la liberación de las mujeres, es una denuncia social a todo lo que está sucediendo, a esta falsedad, esta doble moral con la que se está enfrentando esa época. También es un momento en reivindicar lo que es la sororidad, la manera como ellas llegan a unirse en esa condición de mujeres, de mujeres que son, porque cada una es rechazada por su respectiva madre, ya no digamos de padre, sino por su respectiva madre también, que las quieren niño porque piensan que siendo hombres pueden salir más adelante. Sí, entonces acaban siendo hermanas de leche por necesidad, sobre todo de la rica, necesita alimentarse, la madre ha rechazado alimentarla, y así se crea ese vínculo, un vínculo que termina siendo también muy mágico, ¿no? Hay no una ola, hay un tsunami que recorre el mundo ahora para reivindicar los derechos de la mujer, el feminismo, con distintos matices, es verdad, con distintos colores. En Colombia hoy, ¿cómo está ese movimiento y esa especie de revolución feminista, Ángela? Bueno, este movimiento, que es un movimiento que ha empezado en el mundo occidental, evidentemente ha impregnado a Colombia, y Colombia, digamos que en este momento está bastante igualado con España en ese sentido. Hay cosas que están sucediendo ya hace bastante en Colombia, y es que, por ejemplo, los puestos, los altos cargos de la banca están manejados hoy en día por mujeres. Eso es una cosa que antes era impensable. Inimaginable, antes. La vicepresidenta es mujer, y es una mujer que podría ser el presidente perfectamente, porque está súper capacitada, ¿no? Entonces, yo creo que esto que está surgiendo ahora, que empezó a surgir después de lo de Emma Watson y el Me Too y todo esto, es el inicio de una revolución que ya es imparable, porque se está basando en un feminismo diferente al anterior, que se daba copiando actitudes masculinas que crearon una caricatura de las mujeres. Ha habido un cambio de paradigma, ¿no?, en ese movimiento feminista. Claro. Entonces, ahora la mujer, se exalta la feminidad, el instinto femenino, el talento femenino, la capacidad de sentir femenina, y no se está yendo contra el hombre. En este momento necesitamos que esté el hombre también, porque lo que va a sumar es para hacer algo justo. No se le está, no se está invadiendo el espacio del hombre. No es un movimiento contra el hombre. Y yo creo que ellos, si se dan cuenta, van a salir muy beneficiados con esto. Así es, así es. En tu novela, en todas estas páginas, para que nuestros oyentes y telespectadores lo tengan claro, además de esa épica y de esa epopeya prácticamente, y de esa crónica social, ¿qué más ingredientes hay? Bueno, hay una historia de amor impresionante, ¿no?, que está basada en la igualdad. Fíjate que yo cuando, hay personajes que obviamente los imagino y los creo, ¿no?, como es Capitolina Mejía Echavarría, que es su amiga, pero también está Emmanuel Leblé, que es un muchacho francés venido de la altísima sociedad francesa, nieto de un varón, que al final él está contra la injusticia, le toca vivir la exposición universal de París y allí ve cómo se están exponiendo a nativos desnudos como si fueran animales y fueran el asmerreír. Y él decide escapar de esa clase social con la que no está de acuerdo. Entonces, se sumerge en el mundo revolucionario y loco del París de los años 20. Una rebeldía desde la aristocracia, podríamos decir. Exacto, se disfraza de pobre, se disfraza de pobre, termina comprándole un abrigo a un homeless y se introduce en ese París loco bohemio donde las mujeres tenían su papel y estaban bastante, habían artistas que estaban al nivel de los hombres, ¿no? Y allí adelanto en el tiempo a Simone Bale, que es una filósofa maravillosa, defensora de los derechos humanos, que le inocula la equidad a él. Cuando él, que es íntimo amigo de Modigliani, termina obligadamente yéndose a Colombia, pues encuentra su ideal de mujer en Betsabe, ¿no? Que es esa mujer femenina, pero con una fuerza suave que él no la ve como menos, ¿no? Y además la quiere introducir en todo lo que él conoce, en toda esa sabiduría y esa rebeldía que él conoce. Y la historia está en esos dos escenarios tan bellos, ¿no? Dos grandes escenarios, contrapeso, y seguro que vamos a aprender mucho de la figura de Betsabe, pero también con esos componentes, el amor, la amistad, las clases que todavía existían, claro, entonces en aquella época, en los años 20. Y la magia. Y magia. Y la magia porque... Tú insistes mucho en esa magia. Sí, es que esta... Yo pienso que hay que recuperar la capacidad de asombro en el ser humano, que la hemos ido perdiendo por la inmediatez, por la tecnología. Te he leído lo de la tecnología, lo que dices, ¿no? Que no nos quite la emoción. Sí, y es verdad, la gente está... Como los niños cuando el Día de los Reyes que van abriendo, rompiendo los papeles de regalo, pero no ven lo que hay dentro. Entonces, antes se nos daba un regalo, y entonces hasta que no lo saboreabas y lo degustabas hasta el fondo y se dañaba y se estropeaba y lo arreglabas, no pasaba nada, ¿no? Ahora es la cantidad versus el instante, ¿no? Magia, emoción, amor, amistad, epopeya, todo en algún día, hoy. Ángela Becerra, muchas gracias por estar con nosotros hoy en el Marcapáginas. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo. Gracias. 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 Gracias.